Tiene el toto rosita, se mueve de Cali, ella es blanquita Se hace to' los chavos y no es de ahorita To' los palos aquí se mueve, el perico en la mano y también se mueve No más que con tu cara la mueve Y se viste buchi y prada, me meto en la calle con mi manada Me meto pa' tu canto cabrín, no me dices nada Estamos palestinos, en estos cinduros pa' los latinos Aguanta el rafagazo con los gacos color vino No estemos con la crisis y no tienes tiempo que te pierdas Tengo un par de cabrones en mi agenda Dando con el R-Pool y nadie que te atienda La calle, la presión y el perico que se venda Me meto a los 512, a tu puta le gusta que la destrocen El canal con la botella todo es roce y no metamos voces Le meto pa' tu casa con un par de power Le ando con los palos y to' mis combos me conocen En esta mierda me conocen como el mejor Esto es la isla del encanto, ya lo vio la voz Estoy pa' ti, ella de Ale, esto se prendió Ando con todos mis demonios, pero ando con to' rosita Se mueve de cali, ella es blanquita Se hace esto, los chavos, viene de orita Ale con su replica, se hizo los pantallas, las teticas Ando traficando, pero a ella no le gusta Que mataron, llegaron los más duros que enfrentamos En estos andamos por la clopeta, nunca les bajamos Todo lo mío se merece Ando con la W, matando un par de peces Ando con la bestia, M4RT y AN Que mandamos la FN Aquí se destruyen todos los campos Y tú eres cabrón el puto blanco Y tú eres chota cabrón y tú eres falso Somos real ya, aquí estamos saldo Yo he bregao cabrón con lo que no ha bregao Estamos por encima porque estamos coronao A tu puta le mando a hacer las tetas Ella es un coso y yo quiero bregar con ella Que tú prefieres morirte en la carretera Habrán espacios que llegó la nueva era